La mejor Copa América del Mundo, Chile se prepara para la alegría de Messi. Messi y amigos. Gustavo Aguero, y acá se viene Messi, libre va a quedar rojo. Messi, 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 Messi. ¡Castore, pastore! ¡Lartoro! ¡Lartoro! Yo creo que a Messi hay que quebrar, o sea, perdón, hay que bajar, hay que... Deportivo Coraje, diario La Estrella de Arica, Argentina aplastó a Paraguay y le mete susto a la roja, 6-1. Era cosa de tiempo que Argentina comenzara a anotar frente a la portería rival. ¿Mete miedo o no mete miedo? A juicio de ustedes. Todo el rato mete miedo. Te quiero pedir que le des un mensaje a la gente porque te confieso que muchos estamos, te lo voy a decir en buen chileno, cagados de miedo, pero también ilusionados. Anhelamos ese triunfo, queremos que ganen. ¡Qué miedo mortal, muchachos! Pintó el pánico. Chile teme al tsunami celeste y blanco y para aliviar el julepe, algunos se aferran a cualquier rivalidad. Revista The Clinic. ¡Vamos, Chile, mierda! ¡A comerse al monstruo! Acá la duda es por quién alentará el fruto de aquel amor. ¿No se vea vino al chilenito, Max? Sí. ¡Miedo, señor! Bueno, los dos equipos esperan la final con ansiedad y los dos quieren levantar la copa, pero solo en eso nos parecemos. ¿A dónde quedó esa humildad trasandina? La realidad siempre ha existido y siempre ha existido. Han habido gritos, cánticos hacia Argentina, que eso va a haber siempre. El historial de Argentina y Chile no da para clásico. Insisto, es un partido muy importante entre dos selecciones que están jugando una final. Pero el clásico de la región son los campeones del mundo. Dándole la razón al conductor de fútbol permitido, vean con lo que se salió el rubio escordillerano. Hola, buenas tardes. Escuché por ahí, viéndolas, o vi por ahí, viendo las páginas sociales, Facebook, Twitter y todo eso, que los argentinos nos hicieron una cancioncita para la Copa América. Me dolió un poquito y les hice una cancioncita a ellos también, para que se la pasen a sus amigos y se haga trending, para que la canten en el estadio, cuando le ganemos a los argentinos hijos de puta. Recuerdo que Carlos Menem les robó todo el dinero y en la pura banca rota los dejó. Ahora andas cagado de hambre, gaucho y la concha de tu madre, te quitaron las malvinas por hueón. Ahora no te alcanza ni pa'l pan, vas a tener que salir a maraquear. Por las malvinas no jueves más, los ingleses no te las van a entregar. Y lo hacemos ocho veces así, le cantamos a los argentinos. Nah, así no, a la Copa, hay que entrarle, nene. Las mujeres latinas de la Copa América. Ah, sí. Y han venido al estudio en busca de conocer a la leyenda sudamericana. ¿Quién es Zapotra? A la leyenda norteamericana. ¡Sudamericana! No está, no está acá. No está, no está tan complicada. ¿Quién es el Horacio? No, Horacio, Horacio. Ella tiene la camiseta argentina. Horacio, hay la leyenda sudamericana. ¿Cómo es tu nombre? Mayra. Mayra, mirá qué lindo ojito tiene Mayra. No sos la que representa a la selección argentina. Yo soy la que estoy representando a la selección argentina. Y bueno, y ahora estoy como postulando para la novia de la Copa América. Lindo zapatos. Ahí tiene los zapatos. Muy bien, muy bien. Horacio. Horpito. La prensa chilena está rejede y para muchos el partido final es causa nacional. Con ustedes, el hombre que resignificó el silencio. Silencio. El Zabalito, ¿quién es Zabalito? Sí, existen dos jugadores, Agüero y Messi. No son más que ustedes, pero ¿por qué yo los tengo que... A ver, ¿por qué los voy a engañar? Nosotros tenemos historia. Ya tenemos, ¿verdad? El mejor Romero que tú. ¡Ey, Gary Medel! Otamendi y el otro son mejores que tú. ¿Ves cómo se da que el otro Juan y lo conozco? ¡Alexis! Ya, te la caí. Vamos a decir que Di María es más que tú. No, pues. ¿Quién te dijo? Nadie. Ya han nombrado como a siete. Que son superiores a siete de ellos. Les digo, Messi, tienen a Messi y listo. ¿Y si no tienen a Messi y no exista, güero? Teniendo en cuenta que a los partidos decisivos Chile los jugó once contra diez, algunos hicieron foco en el... Pito. Recordamos, dirige el colombiano Wilmer Cabrera, que es un árbitrojo de tarjeta fácil. En Colombia le dicen el Castrilli. Lo que también, atención, tiene un antecedente importante. Hace dos meses jugaron San Lorenzo-San Pablo en el Morumbí. Cuando termina el partido, los jugadores de San Lorenzo le van a reclamar por una jugada, entre ellos Zeto, que había sido suplente ese día, y lo termina expulsando. Zeto al otro día declaró que Wilmer Roldán le dijo techo por argentino. Ustedes son todos iguales. Tranquilos, va a ser una grosa final, y algunos piensan que va a pasar esto. La copa se queda en casa, papá. Cantalo, cantalo, cantalo. Me pongo de pie, me pongo a llorar, porque en estos momentos la lleva Alexis. La lleva Alexis y la pasa Varga. Varga Valdivia, Valdivia por un pase largo. Nuevamente se acerca Vidal. ¡Y no! Si esto es una muestra de lo que puede llegar a pasar en la cancha, está claro que nuestro relato de gol le gana por goleadas de ellos. Vamos Argentina, ahí la toma, ahí la toma Messi. Va Messi, Messi tomando. Le sale absolutamente Alves. Le sale Alves, le sale. Aleudia de Alves. Vamos Messi, tira el centro. Cabecea absolutamente libre para hacer el gol. Ahí está, ahí está, Agüero, Agüero. ¡Vamos para la vida!